Benjamín, aprendí tácticas increíbles jugando el paintball. Aún no te cansas de jugarlo. ¿Dónde está el señor Selim? ¿Están arriba? No sé quién se levantó del lado equivocado hoy, pero han estado molestándose todo, 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 todo el día. Pronto estarán bien. Han pasado muchas cosas últimamente. Todos están cansados e intranquilos. Me preocupa. Dicen que el amor solo sobrevive si te peleas un poco. ¿Leíste este libro, querida? Ay, Selim, me asustaste. Muéstramelo. No, no lo leí aún. Estaba investigando a Sinan en Beroglu. ¿Sí? ¿Puedo verlo? Acabo de conocerlo hoy. No sé nada de él, pero vamos a trabajar juntos. Quiero ver su trabajo. Está bien, uno debe saber con quién trabaja. Hay que investigar. Voy a leer esto. Parece muy interesante. Selim, si quieres podemos ir a sentarnos al jardín, ¿eh? Juntos los dos. No, no. Pasé mucho tiempo afuera hoy. Estoy cansado. Voy a leer el libro. Bueno, descansa. No, no. Pasé mucho tiempo. Sinan en Beroglu. Oye, hoy, ¿qué nos pasó a todos? Tuvimos un día tan divertido, pero todos están con cara de funeral triple. No pasa nada. Mira, también desapareció del juego. ¿Se pelearon o algo? Oye, mira dónde vas. Estoy muy cansada. Me voy a mi casa. Déjame cambiarme la ropa. Iré contigo. No, no quiero que nadie se moleste. Iré a casa a dormir. Después te llamo, Yaman. Dime la verdad. ¿Te duele la cabeza? Así es, me duele. Entonces iré contigo. ¡No, no hagas esto! ¡Quiero estar sola! ¡Por favor! Quédate acompañando a tu mamá. Yo solo me quiero ir a dormir a mi casa. ¿Leila te dijo algo? ¿Te hizo sentir mal? Nadie me dijo nada. Solo quiero irme a mi casa. Cuéntame, hermano. ¿Ustedes se pelearon o qué? ¿No iban a encontrarse esta noche? No. Dejó que tenía sueño y se fue a dormir. ¿Quieres que conversemos? No. ¿Dónde vas? Voy a caminar un rato. Como digas, amigo, si quieres ir solo, entonces no hay problema. Nos vemos. Nos vemos. Hola, señor Faruk. Voy a cerrar ahora. ¿Necesita algo más? No, Kinnan. Gracias. Nos vemos mañana. Cerrará temprano el restaurante. Todo el tinkó y fue al picnic. Obviamente que en el restaurante iban a penar las ánimas. Me iré a Estados Unidos pronto. Será un breve tiempo. Oh. ¿De vacaciones? Por Mira. Le buscaré un lugar cerca de la universidad y del hospital. Entonces Mira accedió. Eso es bueno. Aún no sé qué responderá. Acompañaremos a nuestra hija. Entonces irás con Sude también. Ah, irás a Estados Unidos con Sude. Ya veo. Lo hablamos. Ah, pero... Entonces es cierto. Es verdad que estás coqueteando con tu ex esposa. Por supuesto que no. Oye, no mientas. Pareces muy seguro, pero siento decirte que no te creo. Hay alguien en la vida de Sude. ¡Qué sorpresa! Verén me lo contó. Ah, esa información es confiable. En realidad eso sería muy interesante. Quizás puedas convencer a Sude de que deje su amante y regrese a ti. ¿Sabes? Supe que mi marido también apareció. Selim... Me dio la noticia antes de irse del picnic. Ya no soy una mujer libre para amar. Así que... Ustedes deberían volver a sus antiguos días felices. Si hubieran sido felices, nunca habría terminado. No seas malagradecido. ¿Por qué no me tomas en serio? ¿Yo? Hemos compartido buenos momentos juntos el último tiempo. Empezamos un hermoso negocio. Pasamos días maravillosos juntos. ¿Por qué me ignoras de ese modo? A ti nunca te importaría lo que yo digo. Hace mucho tiempo que no comparto con una mujer como lo he hecho contigo. Cada mañana me siento feliz cuando vengo al trabajo. Me siento muy feliz cuando te escucho reír. Cuando oigo tus carcajadas y también cuando te enojas y te vuelves loca. Y, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿Eso te parece poco? Me encanta que seas parte de mi vida. ¿De verdad soy parte de tu vida? Pensé que solo teníamos un restaurante juntos. ¿Qué pasa? Sí, estás en mi vida. ¿Qué pasa? Desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos vemos entonces? Nos vamos a casa. ¿Nos vemos? 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 Mira. No. Solo tú puedes convencer a mi hija, Yaman. ¿Nos vemos? 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 ¿Qué estás diciendo? Mira, tienes que huirme. ¿Cómo dejaste que esto pasara, Yaman? ¿Por qué me lo tenías que ocultar? ¿Por qué? ¡Mira! ¡No quiero irte! Por favor, no le digas nada, Feria, por favor. ¿Qué está pasando? Se pelearon de nuevo. Mamá, ¿qué pasó? Todo está bien. Hola, querida. ¿Yul, puedo quedarme en tu casa esta noche? Claro que sí. ¿Qué pasó? Mira, me estás asustando. No me hagas preguntas, por favor. Por supuesto que sí, amiga. Ven a mi casa, yo te espero. Mira. Por favor, abre la puerta. Mira. Por favor, escúchame. Por favor, abre la puerta. Te puedo prometer, hija, que él saldrá de mi vida completamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a despedirlo también, ah? ¿O prefieres que otro lo haga? Hermana, ¿a dónde te vas? Voy a quedarme en la casa de Yul por un tiempo. ¿Nadie va a contarme qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De la casa de Yul, ¿qué durante? ¿Lo hí mucho? ¿Qué pasó? Ada, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás durmiendo, amor? Tenemos que estar en el aeropuerto a las seis de la mañana. Deberías acostarte. Termino este correo y me pongo a dormir. ¿Por qué estás tan enojada? Te estás golpeando el teclado. Puedo escucharte desde mi cuarto. Es por Orkun y Yale. Le estoy escribiendo a Mert. Este correo electrónico es una disculpa. Ambos son unos hipócritas. Él tenía razón cuando me dijo que me cuidara de él. Y de Yale también. Te quedaste mucho tiempo. Lo que pasaste no fue fácil para nada. Por un momento perdiste tu centro. Pero esta pena va a pasar. Ahora vuelve a tu vida. Concéntrate en la universidad. Y pasa tiempo con tus amigas allá. No lo entiendes, mamá. No tengo amigos allá y no los tendré. Estoy sola en Inglaterra. Siento que acá es la primera vez que empiezo a vivir mi vida. Es la primera vez que experimento emociones tan fuertes, mamá. Me gustaría pasar el resto de mi vida aquí en Estambul. Estoy bien aquí. A pesar de todo, yo me siento agradecida. Nunca pienses en volver aquí, por favor. Soy una de las herederas de un gran imperio aquí. ¿Para qué me voy a ir? Dímelo. ¿Ves? Conocer a mi verdadero padre ha hecho que los genes del señor Asim se despierten en mí. Es un hecho. Ahora déjame escupir el veneno que tengo. La palabra a mi verdadero madre. ¡Gracias! ¡Gracias! Olvidaré todo lo que pasó. ¿En qué quedamos? ¿Ya lee? ¿Lo leíste? ¿Leer qué? Ada nos envió un correo a los dos. ¿No lo viste aún? No quiero hacer tema de chismes otra vez, no lo soportaría. Digo, lo que pasó hoy no fue nada especial para mí. Hagamos como que nunca pasó. Bueno, de acuerdo. Olvidémoslo. Nada pasó. Bueno, bien, entonces. Esto es lo mejor. Nos vemos. Te dije que te cuidaras, te dije que no la dañaras. Al final fingió a quién seré lastimado, imbécil. Te dije que terminarás con esto. Ya basta. Me largaré de una vez de este maldito lugar. Estoy harto de todo. Ahora, déjame en paz. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mami, estás más linda que el sol. Mi vida. Es verdad, estás muy linda. ¿Hay algo especial hoy? No, nada. Tú también te ves estupendo, señor Ceres. Tengo que recibir a Nadir Baktiroglu en mi oficina hoy. Me pregunto qué es lo que quiere. ¿Yaman ya se fue? Sí, fue a despedir a la señora Nevin. Kenan tenía algo que hacer. Yaman la llevó a la estación de autobuses. La señora Nevin dejó saludos para los dos. Qué cariñosa. Yo me despedí ayer en la noche. Sabíamos que se iba temprano. ¿Aló? Ender, buenos días. Buenos días. Tengo una reunión con el señor Sinan hoy, para tratar cosas de la revista. Entiendo. Me resfríe ayer en el picnic. No me siento nada bien. No podré asistir. Si te envío todo por correo, podrías trabajar con él, por favor. ¿Con el señor Sinan? Está bien. Dime a qué hora era tu reunión. Entonces tengo que irme inmediatamente, Sude. Pensé que estaría bien, pero ni siquiera puedo levantarme. Ni siquiera puedo hablar bien. Bueno, que te mejores pronto. Te enviaré las notas de la reunión en la noche. Te lo agradezco. De nada. Nos vemos. ¿Qué te dijo? Sude se resfrió ayer y tiene una reunión con el señor Sinan. Me pidió que la reemplazara. ¿Y a dónde vas? A ningún lado. Abrimos una oficina nueva en el tercer piso de la compañía. Ya veo. Tienes una reunión con el señor Sinan. Así es. Y no podré quedarme a desayunar. Muy bien. Nos vemos. Adiós, mamá. Yo me voy a clases. Imbécil. ¿Qué? Nada, nada, hijo. Suerte en tu día. Gracias. 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 Aló. Hola. ¿Te desperté? Así es. Podríamos hablar un poco. Yaman, estoy muy agotada ahora. Está bien. Hablaremos cuando estés mejor. Yaman, no quiero hablar de ese tema contigo. Kenan se va, mira. Eso me dijo anoche. Cuando el señor Farouk encuentre a alguien, se irá. Está bien, pero la verdad ya no me importa. ¿Estás en la casa de Yul? Sí, me quedaré aquí por un tiempo. Voy al baño, amiga. Lo siento tanto. Tienes razón. No debí esconderte eso. Pero no te dije por qué no quería lastimarte. Cuando me enteré, pensé que lo había convencido de no continuar. Lo conversamos. No pensé que ya tenía una relación. Te lo juro, creí que pararían. Está bien, Yaman. Mira, escúchame. Cuando te dije esa tontería del lado oscuro, no los había visto aún. Tú también los viste. Bueno, algo así, estaban en la playa. Bueno, ya deja de hablar. Estoy tan avergonzada que lo que sea no lo quiero saber. No podía decírtelo, lo siento. No tienes que disculparte, Yaman. Es a lo que no quiero hablar. Bueno, llámame cuando te sientas mejor. Porque yo no me siento nada bien. Está bien. Te mando un beso. Nos vemos. Nos vemos. Te voy a ser sincera, no me gustaría estar en el lugar de Yaman. Pobre chico, debe estar tan triste. Por favor, esto no debe interferir entre ustedes. No se lo digas a nadie, por favor. Ay, por supuesto que no. Me lo llevaré hasta la tumba. Te lo prometo. No te preocupes por eso. No estés triste, amiga. ¿Puedo hablar con la señora Sude? Déjeme ver si no está ocupada. ¿Qué pasó, Kenan? Hola, señora Sude. ¿Por qué no me respondes el teléfono? Vete de aquí ahora mismo. Sude, no juegues conmigo. O piensas que somos culpables. No hay nada que ocultar aquí. Porque tú eres soltera y yo también lo soy. Ya no somos niños. No le concierne a nadie lo que nosotros hagamos. Solo vete, por favor. Te lo pido. ¿Eso es todo? Bueno, Kenan, prepara el yate. Estaré ahí en la tarde. Me gustaría dar un paseo. Bien, señora. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Hola, buenos días. Ah, buenos días. Eh, Sud está un poco enferma. No podrá venir hoy. Lo sé. Hablé con ella por teléfono. Lo imaginé. Ah, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Te ves ocupado. Tienes que desempacar. Parece que no tuviste tiempo para eso, por lo que veo. Eso tiene solución. Por favor. Por favor. Haré una pequeña presentación para ti. ¿Eso significa que está listo? El borrador del primer número está listo. Y ya terminé la mitad del segundo. Maravilloso. Empecemos entonces. Quiero que veas esto. Dijeron que necesitaban el dinero. Necesitaban una gran cantidad. Me dijeron que me pagarían en poco tiempo. Entonces le di el dinero. No lo dudé. Dígame qué tan grande es la cifra. Bueno, como garantía, ellos me dieron acciones de la compañía. Soy un hombre de negocios. No doy un paso sin algo a cambio. Bueno, ¿y el señor Virol estaba enterado de este trato? Claro que no. Sus hermanos no querían que se supiera. Es obvio que sin decírselo, gastaron todo lo que tenían. Ya veo. Después de todos los incidentes, ahora están muertos. Me dieron las acciones de la compañía en recompensa por mi dinero. Pero tienes socios en una empresa muy grande. Creo que el dinero que les prestaste se ha convertido en una gran inversión. Es rentable. Esa no es mi área de negocio. ¿Qué puedo hacer con esa compañía? Bueno, puedes venderla, porque no hay otro heredero. Por ese motivo vine aquí para consultarte. Diego le presté dinero a esa gente. Tenía muchas deudas en el mercado. No quiero tener problemas más tarde. No quiero estar en un rincón difícil. Debería explicarlo de este modo, señor Nadir. Mi cliente, el señor Virol, murió antes de que murieran sus hermanos. Y sus hermanos murieron cuando obtuvieron la determinación de la sucesión. Y el dinero de su hermano se transfirió a sus cuentas. Entonces eso te convierte en un hombre mucho más rico. ¿De verdad? Claro. El señor Virol no tenía deudas personales. Tenía considerables ahorros en sus cuentas privadas. Pero aún así, ese tipo de negocio no me sirve de nada. Quiero vender la empresa. Por eso necesito de alguien muy confiable. Por favor, serías mi abogado, Selim. Te comprendo. Pero el señor Virol era mi cliente. Es éticamente imposible para mí ser responsable de este caso. No está bien tampoco. No quiero hacerlo. Pero puedo sugerirte un colega. Eres muy amable. Te lo agradezco. No me gusta tener un negocio mal avenido, ¿me comprendes? No me gustaría tener problemas más adelante por este incidente. No es mi estilo. Ya veo. Lo entiendo bien. Bueno, de hecho, cuando comprobamos con quién trabajaba antes el señor Virol, no encontramos ningún registro que dijera sobre logística de Actiruglo. Así es. Es cierto. Tengo tres empresas. De la que estamos hablando es Comercio Exterior Torunschkiler. Esa también es mi empresa. Tú me has investigado. No es así. Investigamos el incidente. Tienes razón. Tienes que evaluar cada posibilidad, claro. Tú... Tú fuiste acusado, ¿verdad? También hiciste tu investigación. Lo leí en el periódico. Muy bien. No debería robarte más tiempo. Espero saber de ti pronto. Procederé de acuerdo a tus consejos, Alin. Lo recomendaré a un colega de confianza. Me alegro. Gracias por tu ayuda. Que tenga buen día. Gracias. ¿Entonces, chicas, hicieron algún plan para el verano? Bueno, aún no he hablado con Mert. Pero Mira irá a los Estados Unidos primero. Ah, ¿verdad? Tu papá me contó eso ayer durante el picnic. Ah, muy bien. Parece que ahora todos ya lo saben. Quizás pueda irme una semana para acompañarte. Eso sería maravilloso. Me encantaría. ¿Cómo voy a dejarte sola, amiguita linda? Tu papá me contó que pasarías todo el verano en Estados Unidos. Eso no lo sabía. Eso es lo que él dice, pero... Si me preguntan, yo prefiero continuar estudiando aquí en Estambul. Es una broma. Por un lado está mi tratamiento. No lo olvides. Eso es otra cosa, pero... ¿Tienes que estudiar allá? ¿Es necesario? Es obvio que necesito tener más cuidado con mi vida. En realidad, si lo pienso bien... Estar alejada de aquí por un tiempo me hará bien. Pero por otro lado... Yaman está aquí. Me encantaría seguir hablando con ustedes, chicas, pero debo irme. Nos vemos después. Que le vaya bien. Chao, Gamze. Adiós. Su carácter cambió totalmente cuando quedó embarazada. Está diferente. ¿Tú o ella? No me molestes, Miriam. ¿Qué voy a hacer, Ayul? ¿Recuerdas lo que pasó entre tú y tu padre? Luego todo volvió a la normalidad. Así también será con tu madre. Pero ahora es muy diferente. Tiene una conexión conmigo también. Ese hombre, Kenan. Al fin y al cabo, es el hermano de Yaman. Todo estará bien. No lo dudo. Todo estará bien. No. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, Sude? Estoy pensando desde ayer... acerca de lo de perder. Supongo que finalmente he logrado confundirte, aunque sea un poco. A mí tampoco me gusta perder, ya lo sabes. Yo te conozco. Nos parecemos. Extraño las conversaciones a solas contigo. Me alegra tanto que me digas eso, Sude. ¿Y si dejamos todo y nos subimos ahora mismo a tu avión? ¿O cenamos con nuestros pies en la piscina? ¿Qué dices tú, Asim? ¿Qué te parece desaparecer conmigo y volvemos mañana? Bien. ¿Cuánto tiempo necesitas? Yo siempre estoy lista. No olvides traer tu pasaporte contigo. Nadie sabe dónde nos puede llevar el viento, querida. Trato hecho. ¿Qué tal? Mira. ¿Qué pasa? ¿Señor Selim? Yaman dijo que su teléfono está apagado y que no podía contactarse. Ah, olvidé prenderlo. Gracias, Burzu. Gracias. Y la señora Ender también llamó. Se retrasó la oficina. ¿Eso dijo? Sí, señor. Y que no la esperará para la cena. Está bien, Burzu. La llamaré también. Gracias. Podría pasar a visitarla. Piensas que es en 3D, pero es normal. Le sacan la foto a la gente una a una. Es divertido, de verdad. ¿Señor Salim? ¿Salim? ¿Sabe? No lo reconocí sin el traje de paintball. ¡No, no! ¡Para con eso! ¡Díjame! ¡Díjame! A veces nos gusta vestirnos de soldado. Lo siento, se me vino a la mente en este momento. Es bueno escucharte sonreír de esa manera. ¿Qué pasó, querido? ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Sí? Bueno, como estaban solos, no sabía que estaban en una reunión. Cuando escuché tu risa, yo pensé... Las reuniones de planificación siempre son así de divertidas. Ah, claro que sí, por supuesto. Lo siento. Cuando me enteré que estarías más tiempo aquí, me fui más temprano del trabajo. En realidad tenía algo que hacer con el señor Asim. Íbamos a discutir el tema de CDF y todas esas cosas. Mientras tanto, pasé a saludar. Ah, hiciste muy bien, querido. Estamos construyendo nuestra revista aquí. ¿Y cómo va todo? No puedo describirte el día prolífico que tuvimos. No pude ir ni a la oficina hoy. Sí. Podemos decir que tenemos el borrador de los dos primeros números. Olvidé presentarlo. Mi equipo, Dennis, Semih. Somos el antiguo equipo del señor Sinan. Me alegra conocerlos. Qué buen equipo que hicieron. ¿No se quiere sentar y pedimos algo para beber? No, gracias. Tienen un buen ritmo de trabajo aquí. Me extrañaba a mi mujer y quería verla. Y ahora que la vi... Me voy. Bueno, nos vemos luego. Adiós. Dame un segundo. ¿Salim? ¿Hay algún problema? Dime. No, claro que no. Voy a trabajar. Es un hombre con suerte. Eso creo. Tienes demasiada suerte. No te preocupes. Te amo, princesa. Yo también. Ah, Salim, de paso. Daremos una fiesta en casa mañana por el lanzamiento de la revista. ¿Mañana? Está bien, princesa. No te preocupen. No te preocupes. No te preocupes. Oye, ¿has visto a Kenan? Kenan tuvo el día libre hoy. Gracias. De nada. ¿Estás bien? Más o menos. Decidiste que hablarías conmigo. ¿Nos sentamos un momento? Vamos. Tuve una conversación con mi papá hoy. Ay, no, no sobre eso. Por supuesto que no le dije. Yaman, lo mejor es que yo me vaya. ¿Por qué? Digo, ¿a dónde te vas? A Estados Unidos, por el verano. Me quedaré tres meses allá. Pero, ¿luego volverás aquí? No puedo saberlo. Tomaremos una decisión allá. Durante el verano lo pensaremos. ¿Por qué estás llorando? Aún falta mucho tiempo. ¿Cuándo te irás? La próxima semana. Tengo que llegar pronto para inscribirme en la universidad. Tengo que llegar pronto para inscribirme en la universidad. ¿Estáshore allá, te haré bien? Tú ya sabes eso, y te lo he dicho antes. Estoy acostumbrado a amarte desde lejos. Será muy difícil, pero tengo que irme. Necesito irme de aquí por un tiempo. No sé, tienes razón. No sé, tienes razón. No sé, tienes razón.